Clara Lago habla sobre la enorme diferencia salarial en ocho apellidos catalanes. La actriz ha revelado que ella cobró mucho menos que sus compañeros masculinos. La actriz Clara Lago, protagonista de la película más taquillera de la historia en España, ha revelado un detalle de ocho apellidos catalanes que pocas personas conocían, la enorme diferencia salarial entre sus protagonistas. En una entrevista reciente a S. Moda, la actriz ha confesado que precisamente en esa película, ella cobró mucho menos que sus compañeros hombres. Eres consciente de haber cobrado menos que un hombre por trabajos de protagonismo similar, le preguntó la periodista. No daré números, pero por ejemplo rodando ocho apellidos catalanes, sé que la diferencia entre lo que cobraba yo y lo que cobraban Dani O'Cara era de más del doble. Sí, sí. Clara Lago ha sido famosa casi toda su vida. Desde que protagonizara el viaje de Carol su carrera profesional ha ido siempre en ascenso pero sin duda, llegó a su punto más alto hace unos años, cuando se estrenó ocho apellidos vascos. Y después llegó su secuela ocho apellidos catalanes. De esta forma, Clara da voz a uno de los problemas que más mujeres están denunciando en la industria del cine y en otros muchos ámbitos laborales. La diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo más que evidente, en concreto, las mujeres cobran un 23,5% menos que sus compañeros desempeñando las mismas labores. Y en este caso además, nadie puede alegar que el protagonismo de Clara, y sus minutos en pantalla, era menor al de Cara y Dani. Clara y Dani Rovira iniciaron su relación tras ocho apellidos vascos. Tres años después, y con el éxito mucho mejor digerido, los actores forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Lo cierto que los dos acumulan tantos fans como detractores pero tal y como explica Clara en la entrevista no puedes gustarle a todo el mundo. Lo que nadie puede negar es que juntos están haciendo de este un mundo mejor. Los dos se han implicado en diferentes causas solidarias, Dani con los animales, y Clara con la protección del medio ambiente. Esa solidaridad genuina que tiene él me despertó y con el tiempo he ido encontrando cuál es la causa que más me toca, ha contado.